Pero, 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 ¿qué pasa, hermanitos de mi corazón? Hoy vuelvo a hacer un top de rebajas. ¡Qué puta casualidad que están las ofertas de la PS Store de julio de 2022! De manera que, aquí os traigo las que considero que más merecen la pena. Antes de comenzar, unos mensajes importantes, ¿vale? Dar like, hermanitos. Es triste pedir, pero más triste es robar. Y lo último, que mañana lunes por la noche, sobre las 12, estaré en directo probando Strike. ¿Vale? Dicho esto, comenzamos. Puesto número 10. Stranded Deep. Ahorrándote un total de 11 pavos, cuesta actualmente 8,99 eureles. Tendrás un pedazo de juego de supervivencia, donde tras chocar tu avión acabarás en una isla desierta. Deberás aprovechar todo lo que encuentres para prosperar y quizás para sobrevivir también. Pues data, tendréis en la caja de descripción de este vídeo todos los vídeos que he subido al respecto de cada puesto de este top. ¿Ok? Y... Puesto número 9. Vampire the Masquerade Swansung. Una aventura gráfica que únicamente te recomiendo si sabes puto inglés más que nada, que si no, te tocará leer un huevo y medio. Pues únicamente viene traducido, no viene doblado. En un juego de este género que la única puta mecánica que tiene es tomar decisiones. Te tiene que molar mucho para comprártelo en inglés, si es que no lo sabes. Actualmente está a 29,99 pavetes ahorrándote un total de 30 euros. Puesto número 8. Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy. Actualmente está a 19,99 euretes ahorrándote un total de 30 pavos. Contarás con las últimas tres entregas donde te espera pues una aventura increíble. Escalar, bucear, encontrar tesoros, explorar todos los escenarios, mejorar armas o artilugios, resolver grandes puzzles y mucho más pues te espera con esta ofertaza. Puesto número 7. Marvel's Spider-Man. Edición Game of the Year. Costaba pues 49,99 pavos y ahora está por 19,99 ahorrándote un total de 30 euracos. Encarnaremos a Peter de los parques para hacer frente a los villanos más icónicos de la saga. Bueno, también encarnaremos a MJ porque la desarrolladora como que pensó Hay demasiada acción, vamos a añadir pues algo aburrido. ¿Qué hacemos? Vamos a llevar a MJ por museos de mierda. Puesto número 5. Assassin's Creed Ezio Remastered Collection. Te costará 14,99 eurillos ahorrándote un total de 35 pavos. A veces importante, van a poner este Assassin's Creed en el Plus Extrapollas. De manera que si eres miembro del mismo Plus Extrapollas no lo compres porque lo tendréis gratuito entre comillas el mes que viene. En esta trilogía de AC2, AC Hermandad y AC Revelations viviremos la historia de Ezio Auditore di Florenza desde que se vio obligado a ser asesino hasta el fin de una era. Para mí, Assassin's Creed 2 es sin duda alguna el mejor Assassin's Creed de la puta historia. Estoy trabajando en el retrato de una dama. Estoy orgulloso de él. No dejes que una hermosa joven te distraiga de hacer mis diseños. No te preocupes. A mí y las mujeres me distraen poco. Pues, no te entiendo. Por cierto, si te estoy haciendo ahorrarte algo de pasta, pues podrías dejarte un puto like, que es gratis, te suscribes, no sé, apoyas un poquito al canal, hijo de la gran perry. Puesto número 4, Deedloop. Costando un total de 27,99 eurillos actualmente y ahorrándote 42 pavazos, chaval. Creo que si no has probado este título, es el mejor momento. En él deberás de sortear a la muerte en una misión que dura un día. Hasta que no descubras cómo terminar con los objetivos, deberás vivir ese mismo puto día en bucle probando distintas estrategias hasta que acabes hasta los cojones. Puesto número 3, Resident Evil Village. Costando actualmente 26,59 pavos, te ahorras 43,40 euros. El fin de una era, pues, de Resident Evil, ¿no? Superando a su anterior entrega en prácticamente todo, deberemos de avanzar por mini puzles, acabar con bosses increíbles y, bueno, pues, pegarnos un brazo con lo que vendría siendo un líquido milagroso. Aunque esto lo entenderéis más adelante de la trama del juego, no del top, de la trama del juego. Si te lo pasas, yo no te voy a desvelar ese gran spoiler. Puesto número 2, Dragon Ball Z Kakaroto. Costando actualmente 19,59 euros, el este ahorrarás 50,40 pavos. Una señora oferta, ¿eh? Tengo que decir que dicho título es el que más me gusta quitando a Budokite en Keiichi 3. Estaremos en un mundo abierto bastante desaprovechado, vamos a ser sinceros. Pero en cuanto historia y con sillas secundarias, yo diría que me ha ganado bastante. Aparte que también estaremos en plan en mundo abierto en Namek, así que, joder, ¿qué más quieres? Y para acabar, hermanitos, en el puesto número 1 tendremos a Edition Ragnarok de Assassin's Creed Valhalla por 44,99 euros, ahorrándote 55 pavos. Posdata, dale like si te has dado cuenta de que no hay número 6 en este top. Gracias, hasta luego. ¡Oh, cambia formas! ¡Que destruyes! ¡Que engañas! ¡Que engañas!